¿Se va la afirmación o la transformación? ¿Nadie ve? Pues según, pero a ver No, 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 no Bajá tu tatu, mirá Como es que te lo aguantaste Vamos, mirá toda la gente que lo mirá, zarpado stiff Hay que esperar una pelea, ¿eh? Oh, y que voy a arrastrar Estもの es creo que crímenos No sé qué se ha mandado con el tuyo. Saludos putos. Un saludo por la bala. ¿Qué onda locos? Un saludo para toda la bata del clan. Desde acá, desde Argentina. No se pierdan el tatuaje de Darius. Ahorita se lo van a hacer. ¿Qué onda? Un saludo para toda la banda. Aquí andamos en Buenos Aires Oeste, en Argentina. Sobre un tatuaje chido. Con mi compa Esteban Valderramos. Ya están preparando todo. Un saludo para toda la banda. ¿Qué opinas la gente? ¿Te da lo que hay para el tatuaje? Sí. Por lo menos un like. Vamos, mirá. Te devuelta el tatuaje para todos. Me gusta tener 100 personas en el segundo. Te hagan. Te hagan. No. 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 Saludos para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Acá la estamos pasando bárbaro. De puta madre. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para toda la banda. Un saludo para todos. 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 Voy a poner Foborzado en las venas Foborzado ¡Ambra acá! ¡Sí! ¡Torcillos, torcillos! ¡Halo! Un saludo para la banda Un saludo para toda la banda de México De León Chaleo, papá ¡Vamos! ¡Huevos! ¡Gracias! 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 Pero eso que hizo esa banda No es el mismo que para esto ¡chts! ¿Esos dos? ¡Ya hizo dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si ¿Todo bien? Entonces para acá porque no te ves Dos palabras de ir para la banda Bueno Acá ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos acá con el Western Tour Están preparando ahí las agujitas Con la Torrarius Acá en el oeste de Argentina De Buenos Aires ¿Dónde ves? Habla en el estu saingo ¿Di tu saingo? ¿Di tu saingo? ¿Di tu saingo? Bueno, ya